Vamos a aplaudir bajito, Caldur de Sánchez, pero bajito porque está durmiendo Valentín y no queremos más, ya que es bebé de televisión, mirá que gritamos como desaforados, no podés hablar fuerte al lado de él que ni se mosquea, no es un genio, solo se despierta para la teta y nada más, se ríe, se ríe, es que se divierte con intrusos, más le gusta más intrusos que los programas del padre, olvidarle, y sí, vamos a decir la verdad, a ella también, a ella me intruso. Olvidate, olvidate. Bueno, es una belleza, la verdad, Feli, ¿cómo se porta como bebé? ¿Cómo te portabas como mamá? Bueno, él como bebé es un amor, un amor, ya te digo, se despierta cada dos o tres horitas para la teta, después es un genio. ¿Y vos como mamá? Yo me veo, ayer decía, me admiro, me autoadmiro, porque me emociona verme como mamá, no sé de dónde me salió todo este instinto, lo tenía, se ve que es muy a flor de piel, pero soy una madraza. Pero, ¿dónde sentí que sos una madraza? ¿Lo sobreprotegés? ¿Sabés de la que se levanta a la noche a veces y respira y todo eso? Y yo lo escucho, porque él a veces se queja un poquito a la noche y eso ya me deja tranquila entre el sueño que tengo, lo escucho y ya me quedo tranquila. Son gases. Sí, sí, ahora está en una etapa de un llanto heavy. Ah, ¿sí? Ahora empezó, que debe ser eso, sí, los gases. Los gases, la hacés con la patita así, tirás los gases, ya está. Pero no, sobre todo por el amor, desconocía este amor, es inigualable. Y es un amor que no es igual a ninguno. No, 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 no. ¿Y el chato cómo se lleva con ese amor que vos sentís? Viste que al principio los padres medio se sienten desplazados. No, el chato es un gran apoyo en este momento. Antes, yo, bueno, como había contado, tuve una semana de mucha angustia. Hablando de angustia, si volvés a poner la primera foto, Anita, están todos felices mirando la cámara y ella tiene una cara de angustia, mirando así. ¡Qué miedo! La primera que pusieron que es en el sanatorio apenas nació. Ah, no, no, es que ese trabajo de parvas fue... No, a ver, quiero que me cuente. Mirá esta foto, todos riéndose y mirá la cara de ella. Te dije, no subas esa foto, pero era la única que teníamos con todo el equipo que... Pero tu cara es de... Sí. Vamos a un corte. Fue... Viste como nosotros cuando éramos las cuatro y cuartos, vamos a un corte. Fue la contracción más fuerte que tuve en todo el trabajo de parte, esa foto. Sí. ¿Ah, sí? Te juro, me lo acuerdo porque se han foto, foto, y yo no podía mirar porque quería llorar. Te ríen de vos, ¿no? Y el chato sacando la foto. Él sacando la foto, registrando ese momento, sí. Y fueron 12 horas. Ah, bastante. Yo me había ido a un control a las 10 de la mañana y me quedé ahí. Y nació 10 menos 20. Así que sí, fue bastante y duro. Realmente me costó mucho. Yo pensé que el ser bailarina me iba a ayudar un montón. No, me va a ayudar. Todo es lo contrario. Qué bueno tirar abajo ese mito, ¿no? Qué bueno para las no bailarinas. Porque todas me decían, ay, vos sos bailarina, lo vas a escupir, vas a ser súper fácil. No. Se ve que tengo tan tonificados los músculos que me costó muchísimo. Y el chato fue fundamental también en el trabajo. ¿Por qué? A ver, contame. Porque agarró un papelito. Por fin un día que laburó el chato, sí. Me ventilaba, me ventilaba la cara. Ah, me gustó. No, no, pero no sabes lo importante que era para mí eso. Ah, el chato, ¿qué hizo chato? No, sabe, el chato hacía. Qué laburo. Yo estaba transpirando, no daba más. Y ese papelito fue todo. O sea, que sos muy generosa. Ay, sí. Y con cosas chicas te conformás, por lo que veo. Sí, con un papelito. ¿Qué hizo tu marido? Ah, me hizo así. Fue clave. Me trobaba por teléfono con la ojo. Ahí está listo bien. Se juro que fue clave. Ahí está listo bien. Él está embobado, ¿no? Él está embobado. Para él es un renacer la llegada de Valentín. Y lo que pasa es que a la edad del chato, más joven que yo, tampoco tanto, con una ya con hijos, ¿de cuánto tiene ya? De 30. ¿30? Y una y 32. Ya, viste, es una etapa donde vos ya no creés que vas a ser padre de vuelta, estás más cerca de ser abuelo, en realidad. Sí, claro. Claro. Y debe ser un renacer. Y es otra manera de encarar la paternidad, ¿no? Creo que él lo debe sentir así. Él está feliz, saca a pasear al bebé. ¿Viste? Bueno, yo para bailar ayer con Pedro tuve que empezar a ensayar dos horas por día. Y yo me quedaba tranquila porque quedaba con el papá, que sé que le da bien la mamadera, que le hace bien el provechito, que le cambia bien los pañales. Realmente, me enamora verlo. Y aparte, espiola, porque no te prohibió volver a bailar. No, él me impulsó. Él me dijo, quédate tranquila, yo me quedo con Valentín. Volve. Además, vio con Pampita, vos. Anda, hablá, espérate con Pampita. Presentamos a Valentín, lo ponemos a Tinelli. Bingo. Todo yo. No, pero sobre todo por la angustia esta que te hablaba, que realmente estaba re angustiada. Sí, sí, sí. Lloraba, 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 lloraba. Sí. Lo habrán explicado. Era mucho cambio. Yo estaba acostumbrada, bueno, a otro ritmo. Y me encanta empezar a volver con Valentín y que él se adapte a ese ritmo de vida. Tú empezaste a grabar también tu Pampita. También, sí, estoy grabando el universo. Había una foto ahí, ¿no? Que era en tu... Ya vamos a arrancar con show y en el verano me voy a hacer temporada. Sí, lo único que te pedimos es que trates de no plagiarla. Sí. ¡Ay, por favor! ¡No! No, pero tuvo buena onda. No, pero está bien que se lo diga, porque Pampita tiró buena onda. Claro. Ella siente que hay como un homenaje. Es más, sí. Bueno. Homenaje. Sobre ese malentendido. ¿Ella dijo que era igual, prácticamente, un plagio? No, la canción de ella habla de ella, la mía habla del fin de semana, porque justamente mi programa es sábado y domingo. Y bueno, quizás había algo muy parecido y lo que hicimos fue cambiarlo. Ya lo cambiaste. ¿Ah, ya lo cambiaste? Pero porque hay muy buena onda con Laura. Es más, capaz hacemos temas juntas. Ella es como mi madrina. Ella te dijo que no se dio cuenta. Olvídate, no me di cuenta. No, no, no me di cuenta. Eso dijo. Y yo quiero que siga viendo esta buena onda, porque de verdad ella fue muy generosa conmigo. No, ella después de esta buena onda me churió todo el tema. No, no fue así, no lo hizo así. No, no, no. Habían dos palabras que la verdad son iguales. Y cambiamos, creo que a partir de los acordes. ¿Era en los acordes? Ya lo cambió. Cuatro acordes, sí. Cuatro acordes. Y ya lo sacamos y creo que a partir de este fin del que viene ya se escucha la nueva versión. Vamos a plodir bajito. Caldurde Sánchez, pero bajito porque está durmiendo Valentín y no queremos más. Ya que es bebé de televisión, mirá que gritamos como desaforado. No, no podés hablar fuerte al lado de él que ni se mosquea, no, es un genio. Me ve como duerme, es impresionante. Solo se despierta para la teta y nada más. Se ríe, mira, mira. Se ríe. Es que se divierte con intrusos. Le gusta más intrusos que los programas del padre. Olvidable. Y sí, vamos a decir la verdad. A ella también. Olvidate. 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 Bueno, es una belleza, la verdad, felicitación. Sí, sí. Y se porta bien. Ves, Diego, ¿cómo se porta como bebé? ¿Cómo te portabas como mamá? Ay, bueno, él como bebé es un amor, un amor. Ya te digo, se despierta cada dos o tres horitas para la teta. Después es un genio. ¿Y vos como mamá? Yo me veo, ayer decía, me admiro. No, no, no. Me autoadmiro. ¿Por qué? Porque me, nada, me emoció. Bueno, como había contado, tuve una semana de mucha angustia. Hablando de angustia, si volvés a poner la primera foto, Anita, están todos felices mirando la cámara. Y ella tiene una cara de angustia, mira así. Qué miedo. La primera que pusieron, que es en el sanatorio, apenas nació. Ah, no, no, es que ese trabajo de parto fue... No, a ver, quiero que me cuente. Mirá, mirá esta foto, todos riéndose, mirá la cara de ella. Te dije, no subas esa foto, pero era la única que teníamos con todo el equipo que... Pero tu cara es de... Vamos a un corte. Fue la contracción más fuerte que tuve en todo el trabajo de parto, esa foto. ¿Ah, sí? Te juro, me lo acuerdo porque se han foto, foto, y yo no podía mirar porque quería llorar. Se ríen de vos, ¿no? Y el chato sacando la foto. Él sacando la foto, registrando ese momento, sí. Cara dura. Y fueron 12 horas. Yo me había ido a un control a las 10 de la mañana y me quedé ahí. Sí, y nació... A la edad del chato, más joven que yo, tampoco tanto. Con una, ya con hijos, ¿de cuánto tienes ya? De 30. Y una y 32, sí. Ya, viste, es una etapa donde vos ya no creés que vas a ser padre de vuelta, estás más cerca de ser abuelo, en realidad. Claro. Y debe ser un renacer. Y es otra manera de encarar la paternidad, ¿no? Creo que él lo debe sentir así. Él está feliz, saca a pasear al bebé. ¿Viste? Bueno, yo para bailar ayer con Pedro, tuve que empezar a ensayar dos horas por día. Y yo me quedaba tranquila porque quedaba con el papá, que sé que le da bien la mamadera, que le hace bien el provechito, que le cambia bien los pañales. Realmente, eh... Y no te enamora verlo con Valentín. Y aparte es piola, porque no te prohibió volver a bailar. No, él me impulsó. Él me dijo, quédate tranquila, yo me quedo con Valentín. Volve. Y me salió con Pampita, vos. Anda, hablá, espérate con Pampita. Presentamos a Valentín, lo ponemos a ti. No me van a verme como mamá. No sé de dónde me salió todo este instinto. Lo tenía, se ve que es muy a flor de piel, pero soy una madraza. Pero, ¿dónde sentí que sos una madraza? ¿Lo sobreprotegés? Es que sos de la que se levanta a la noche a veces y respira y todo eso. Y yo lo escucho, porque él a veces se queja un poquito a la noche, y eso ya me deja tranquila entre el sueño que tengo. Lo escucho y ya me quedo tranquila. Son gases. Sí, sí, ahora está en una etapa de un llanto heavy. Ah, ¿sí? Ahora empezó. Que debe ser eso, sí, los gases. Los gases, con las patitas así, tiran los gases, ya está. Pero no, sobre todo por el amor. Desconocía este amor. Es indigualable. Y es un amor que no es igual a ninguno. No, 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 no. ¿Y el chato cómo se lleva con ese amor que vos sentís? Viste que al principio los padres medio se sienten desplazados. No, el chato es un gran apoyo en este momento. Antes, yo, 10 menos 20. Así que sí, fue bastante y duro. Realmente me costó mucho. Yo pensé que el ser bailarina me iba a ayudar un montón. No, me va a ayudar. No, me va a ayudar. Todo es lo contrario. Qué bueno tirar abajo ese mito, ¿no? Qué bueno para las no bailarinas. Porque todas me decían, ay, vos sos bailarina, lo vas a escupir, vas a ser súper fácil. No. Se ve que tengo tan tonificados los músculos que me costó muchísimo. Y el chato fue fundamental también en el trabajo. ¿Por qué? A ver, contame. Porque agarró un papelito. Por fin un día que labura el chato, sí. Me ventilaba, me ventilaba la cara. Ah, te juro que era algo. No, no, pero no sabés lo importante que era para mí eso. Ah, el chato, ¿qué hizo chato? No, sabés, el chato hacía. Qué laburo. Yo estaba transpirando, no daba más. Y ese papelito fue todo. O sea, sos muy generosa. Ay, sí. Y con cosas chicas te conformás, por lo que veo. Sí, con un papelito. ¿Qué hizo tu marido? Ah, me hizo así. Fue clave. Me trovaba por teléfono con la O. A ella le hizo bien. Te juro que fue clave. A ella le hizo bien. Él está embobado, ¿no? Él está embobado. Para él es un renacer la llegada de Valentín. Y lo que pasa es que...